La mamá más mala del mundo Tenemos la mamá más mala de todo el mundo. Mientras que los niños no tenían que desayunar, nosotros teníamos que comer cereal, huevos y pan tostado. Cuando los demás tomaban refrescos gaseosos y dulces para la hora del recreo, nosotros teníamos que comer emparedado hechos en casa por mami. Me da vergüenza admitirlo, pero hasta tuvo el descaro de que aprendiéramos a lavar trastes, tender camas y a cocinar, también a bañarnos diariamente aunque estuviéramos cansados de tanto jugar. Creo que se quedaba despierta en la noche, pensando en las cosas que podría obligarnos a hacer, ya que se iba a dormir hasta vernos acostados y habiéndose asegurado de que termináramos la tarea e insistiendo en que dijéramos la verdad y solo la verdad. Para cuando llegamos a la adolescencia, ya fue más sabia y nuestras vidas se hicieron aún más duras. Se volvió un posesivo. Siempre insistía en saber en dónde andábamos. Parecía que estábamos encarcelados. Tenía que saber quiénes eran nuestros amigos. Nadie podía tocar el claxon para que saliéramos corriendo. Nos avergonzaba hasta el extremo, obligando a nuestros amigos a llegar a la puerta para preguntar por nosotros. Insistía en que si decíamos que íbamos a tardar una hora, solamente nos tardaríamos una hora. Vean de todo lo que nos hemos perdido. Nunca pudimos participar en actos violentos. Ni supimos de lo bonito que es volar con las drogas. Ni disfrutar el elixir del alcohol. Tampoco delectamos las desveladas en los santos y miles de cosas más que hicieron nuestros amigos. Nuestra madre logró cumplir su malvado objetivo. Ninguno de nosotros ha sido arrestado. Ninguno de nosotros tiene vicios. Cada uno de nosotros tiene un trabajo honesto. Una familia estable, regida por los valores que todos los días existían decirnos. Logrando que todos sus hijos fueran siempre unidos. ¿A quién debemos culpar de nuestro futuro? Sí. A nuestra madre. Doy gracias a Dios por habernos dado la mamá más buena del mundo.